En la madrugada de este sábado 17 de julio, un hombre entró en el almacén con Ultrasan para robar algunos elementos electrónicos que se encontraban dentro del local. El suceso quedó registrado en cámaras de seguridad cuando se muestra al sujeto recorriendo gran parte del establecimiento. Gregorio Ortiz Epalza, gerente de hogar con Ultrasan, dio a conocer que fueron hurtados cuatro celulares y un portátil. Estos equipos estaban avaluados en un costo de más de 5 millones de pesos. Una persona partió un vidrio de acceso a nuestro almacén, ingresó recorriendo gran parte de él y se detuvo en la vitrina donde nosotros tenemos almacenados los celulares y los portátiles y de allí sustrajo cuatro celulares Samsung y un portátil. El valor del hurto estaba al lado al costo en 5.685.210. Pues las autoridades estuvieron aquí, enseguida nosotros les reportamos la situación, miraron todas las cámaras, tanto las que tenemos aquí en el almacén dentro como las que tenemos afuera y pudimos identificar o según las autoridades tienen plenamente identificado a la persona y esperamos que sea capturado y devuelto estos inventarios. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para hacer las diligencias de este robo. Hoy la empresa pide celeridad del caso para poder identificar a la persona que robó estos elementos electrónicos de hogar con Ultrasan.